Música Cuando vives la vida a tu manera, no todo el mundo le gusta. Pase lo que pase, no dejes que te detenga. ¿Ves? Están por todos lados. Solo mantén la distancia y siga siendo lo tuyo. Pero no importa lo que digan, tú tienes el volante. Maneja tu vida con Corolla. Toyota Safety Sense Standard. Música Música